Buenos días a todos. Vamos a revisar en estos próximos minutos actualizando el esquema de vacunación en tiempos de COVID. Y ya hemos oído muchísimas de vacunas en tiempos de COVID, cómo está dramática la situación, etc. Y ahora ya vamos a... Partiendo del hecho que asimilamos lo dramático que es ver cómo vamos a actualizar un esquema de vacunación. ¿Cómo vamos a actualizar un esquema de vacunación? Y empiezo solo como introducción, porque insisto, ya lo hemos visto en múltiples presentaciones. Es una realidad lo que viene pasando a nivel mundial en términos de vacunas. Y se imaginarán a lo que nos llevó las cuarentenas, la pandemia, la angustia. Queda luego un rezago de incluso, oiga, voy al banco, voy a almorzar, pero no, los niños no puedo sacarlos a vacunación porque qué peligro. O al centro comercial, voy a cine cuando abren los bares, pero vacunarlo da angustia. Y esto realmente viene pasando, viene cobrando factura. Y es lo que se viene describiendo. Miren, es la primera vez en 28 años que el mundo podría ser testigo de reducción en coberturas de DPT. Tercera dosis, marcador global de inmunización. Tres cuartas partes de 82 países que respondieron hasta mayo habían parado o sufrido interrupciones con su producto de la pandemia de sus sistemas de vacunación. Y por último, la probabilidad que un bebé nacido hoy en día haya recibido todas las vacunas recomendadas a nivel mundial en general. Cuando cumpla cinco años será inferior al 20%. Y cuando uno ve estas cifras dice, oiga, pero eso debe ser en Mozambique, por allá en Namibia o por allá en la Guajira, en Chocó, no. Miren cómo pasó de forma similar en Estados Unidos. Miren cómo en enero se reporta el primer caso de COVID-19. Lo pueden ver aquí, ¿cierto? Y miren cómo en marzo se declara la emergencia nacional. Y fíjense cómo separado para dosis no influenza, vacunas no influenza y para aquellas que contienen sarampión, cómo caen de forma considerable las vacunas. ¿Y a qué nos va a llevar esto en últimas? Regiones o países, incluso como Estados Unidos, estarán definitivamente expuestas a presencia de brotes. Y es bien interesante porque fíjense que incluso antes con los movimientos antivacunas, uno cuando preguntaba factores de riesgo decía, oiga, viene de Venezuela, oiga, usted viene de África, usted viene... No, hoy en día estamos hablando de cualquier región es susceptible de la aparición y circulación de enfermedades inmunoprevenibles. Y esto es para contarles cómo estábamos en términos generales en Colombia. Estos son algunos trazadores para determinar cómo está la cobertura de vacunación en Colombia, 2018-2019. Y fíjense cómo hablábamos de cifras de 90, 88, 94% en términos generales, ¿cierto? Le llama a uno definitivamente la atención influenza, que debería uno considerarlo como una tremenda preocupación a nivel nacional, porque tenemos cifras realmente bajas para menores de un año y en gestantes aún más preocupantes, teniendo en cuenta que aumenta la mortalidad de una embarazada la presencia de influenza hasta siete veces. Pero si eso era en ese momento, quiero contarles lo que se tenía para junio del 2020 en cuanto a esquemas y coberturas de vacunación. Fíjense cómo estamos hablando de 30, 29, 31%. Es decir, si estábamos expuestos a la presencia de brotes de epidemias por población no vacunada, por un inadecuado efecto de rebaño, pues se imaginarán a lo que nos enfrentaremos a partir de este momento. Y es que estas proyecciones dan unas coberturas para diciembre que si mucho alcanzarán 75, 85%. Y definitivamente hará que la posibilidad, insisto, de brotes sea mayor. De tal forma que es una realidad que nos vamos a enfrentar a esquemas de vacunación incompletos. Ya no sigo con seis, siete, ocho diapositivas más, ¿no? Es una realidad. Y miren, no en otras regiones, no en otros países, acá en su consulta. En urgencias. Entonces, cuando lo vean, le va a decir, no, doctor, debe la de los dos, la de los cuatro y la de los seis. No, doctor, debe el refuerzo de los 18 meses. Debe el refuerzo de los dos y la de los 18 meses. O hemos encontrado niños que dicen, tienen seis meses, doctor, solo tienen las del nacimiento. ¿Sí? Y quiero transmitirle este primer mensaje para ver cómo cuando algo se vuelve una cosa tan frecuente, tiene que hacernos pensar y decir, ok, definitivamente esto no es del infectólogo, nunca lo ha sido. Pero ahora sí que menos. ¿Esto es de quién? De nosotros, médico general, interno, pediatra, residente. Nosotros somos los que debemos actualizar el esquema de vacunación. Y la pregunta es, ¿cómo enfrentarnos a esta situación? ¿Cómo enfrentarnos a la actualización de un esquema de vacunación? Y quiero que empecemos a verlo así. Conceptos necesarios para actualizar un esquema de vacunación. Hay que tener unos principios generales de vivas e inactivadas, particularmente para tener presente datos fundamentales en términos de intervalos de aplicación. Oiga, no voy a poner hoy una viva y a las dos semanas otra viva. No, si hoy pongo una viva o la pongo al tiempo con otras vivas, o la pongo dentro de mínimo cuatro semanas. Intervalos mínimos. Se imaginarán que si queremos optimizar o actualizar mejor un esquema de vacunación, no le diremos a la mamá, bueno, mamá, en seis meses nos vemos. No, seguramente tenemos afán. Y si es un paciente de riesgo y no tiene hepatitis B, no le va a decir, bueno, mamá, en seis meses nos vemos para tercera dosis. No, seguramente teniendo en cuenta el poco tiempo que tenemos, debemos conocer los intervalos mínimos. Y adicionalmente, para poder actualizar un esquema de vacunación, debemos saber otras alternativas. ¿Con qué vacunas combinadas contamos? ¿Qué otro tipo de vacunas existen? Porque en últimas, ¿qué queremos? Optimizar el esquema de vacunación. Y ese mensaje es tremendamente importante. Primero, conocer generalidades para entender los intervalos, qué se puede aplicar al tiempo y qué no. Conocer los intervalos mínimos porque tengo afán. Y conocer qué otras alternativas tengo para optimizar el esquema de vacunación. Pero, ¿cuál creen que es el primer punto que debemos saber? ¿Con qué vacunas contamos? Y hemos hablado ya muchísimas veces de PAI, y hemos hablado muchísimo Clínica Infantil ColSubsidio, Clínica Infantil Santa María del Lago, los que rotan acá, los que rotan allá, nos obsesiona que todos, como pediatras, médicos generales, quienes tenemos contacto con niños, dominemos el PAI. Y hoy no vamos a hablar del PAI a profundidad, pero definitivamente este será el primer punto que debemos dominar. Así que, primera pregunta para resolver cuando nos enfrentemos a un esquema que debemos actualizar es, ¿con qué vacunas contamos si vamos a empezar hablando por el PAI? Y quiero, para que se vayan dando una idea, esto es lo que tenemos en PAI. Fíjense que estamos hablando de 21 vacunas. BCG, hepatitis B, pentavalente, neumorota, polioral, inactivada. De forma inicial era solo en población de riesgo polio, pero ya saben que a partir de junio o julio estamos con las primeras tres dosis. DPT, influenza estacional en niños, embarazadas, adultos, triple viral, fiebre amarilla, TD, TD, pediátrica, sarampión, rabia en población de riesgo, BPH, hepatitis A y varicero. Lo primero es saber, ¿con qué contamos? Y les pregunto a ustedes, ¿ya dominan el PAI? Tenemos que dominarlo, no hay de otra. Y este es nuestro PAI. No me detendré uno a uno, pero recuerden las veces que vamos, entonces de recién nacido a los 2, a los 4, a los 6, a los 7, a los 12, a los 18 y a los 5. Y me interesa que tengan presente esta gráfica de abajo porque es un breve resumen del PAI, cómo hace una actualización de las vacunas si tiene 12 a 23 meses o si tiene 2 a 5 años. Ahorita no profundizar en esto es realmente un recordatorio para todos de los pasos necesarios para actualizar un esquema de vacunación. Así que empecemos por el siguiente punto o sigamos con el siguiente punto después de saber con qué vacunas contamos en el PAI. Vamos a ver unas generalidades muy cortas relacionadas con vacunas vivas versus vacunas inactivadas. Para descifrar los intervalos de aplicación e interferencia entre las mismas. Y esto lo vemos acá. Recuerden que en las vivas clásicamente y lo describimos y repetimos sarampión, papera, rubiola, varicela, influenza intranasal, poriola, rotavirus, fiebre amarilla. Y bacterianas, BCG y tifoidea oral. ¿Por qué nos interesa saber esto? Porque, insisto, recuerden que dependiendo del tipo de vacuna, además de efectos adversos, de riesgos en embarazadas, de riesgos en inmunosuprimidos, a los cuales no haremos mención en esta charla en particular, hay ciertas particularidades que de acuerdo al tipo de la vacuna determinan cuándo se aplica una u otra vacuna o cuándo se pueden aplicar al tiempo y cuándo se determinará un intervalo mínimo. Y empecemos a verlo acá. Entonces, fíjense, ¿cuál es el intervalo para aplicar dos vacunas inactivadas? Y ustedes fácilmente llegarán a la respuesta. Pueden administrarse simultáneamente o en cualquier intervalo entre las dosis. Entonces, no se vale que, oiga, ya le pusieron neumococo y hoy viene por hepatitis A. No, no se puede porque ayer se puso usted hepatitis A o hepatitis B. No, recuerden que son vacunas inactivadas. Es decir, se pueden poner al tiempo con un día de diferencia, dos, tres, cuatro. No hay ningún problema en términos de aplicación simultánea o sin importar, insisto, el intervalo de aplicación. Ahora, miren este. Esta es una inactivada y vienen para que le apliquen la viva atenuada. Es decir, le aplicaron ayer hepatitis B y a los cinco días viene para que pongan sarampión, papera, rubiola, varicela, fiebre amarilla, tifoidea oral. ¿Cuál es la respuesta? Nuevamente, pueden administrarse de forma simultánea o en cualquier intervalo entre las dosis. El único escenario que tiene alguna particularidad es este último escenario y es dos o más vivas atenuadas intranasales o inyectables. Y fíjense que aquí sí tenemos que tener presente que o se aplican al tiempo o se aplican con un intervalo mínimo de cuatro semanas. Y nuevamente, ¿cuál es el objetivo de decirles esto? Evitar, obviamente, interferencias desde el punto de vista de inmunogenicidad, pero sobre todo oportunidades perdidas porque se devuelven niños de forma ocasional, intermitente, porque ayer pusieron hepatitis A y hoy viene por hepatitis B. E insisto, fundamental para actualizar de forma rápida y oportuna un esquema de vacunación. De tal forma que lo resumimos así las diferentes interacciones de acuerdo al tipo de vacuna. Dos inactivadas, cuando las ponen, pueden administrarse simultáneamente o en cualquier intervalo entre las dosis. Inactivada y viva, igualito, simultáneamente o entre cualquier intervalo entre las dosis. Y dos o más vivas, atenuadas, intranasales o inyectables, o simultáneamente, o mínimo cuatro semanas entre vacuna y vacuna. Muy bien. Vamos al siguiente componente. Fíjense que ya vamos tres. Conocer las vacunas con las que contamos. Pi, ya las mencionamos, 21 vacunas, luego revisamos el esquema de vacunación, nuestro recién nacido, dos, cuatro, seis, siete, luego doce, luego dieciocho, luego cinco, podemos incluir ahí nueve embarazadas, etc. Luego, el tipo de vacuna para definir si se pueden colocar al tiempo, como las inactivadas o inactivada y una viva o viva e inactivada, versus cuando aplicamos dos vivas, que lo hacemos o de forma simultánea o esperando mínimo cuatro semanas. Y vamos al tercer componente que son intervalos mínimos y acuérdense que intervalos mínimos hace parte del segmento de optimización de estos esquemas de vacunación. Y empezamos a mirarlo de la siguiente manera. Esta es una tabla general construida del PAI. Entonces, ¿qué tenemos que revisar? Obviamente, como ya dominamos el PAI, sabemos cuándo se pone BSG, ok, de recién nacido, hepatitis B, sabemos que una se pone de recién nacido y no se confundan porque recuerden que PAI la pone como monovalente, pero luego viene como pentavalente, hepatitis, hemófilus y DPT. Se pone en un esquema 2, 4, 6, pero tengo que conocer este intervalo mínimo, ok, son ocho semanas. Rotavirus se pone a los dos a cuatro meses, dos y cuatro meses, recuerdan en PAI, pero el intervalo mínimo son cuatro semanas. Neumococo lo ponemos dos, cuatro y doce, pero PSV10 puede ser cuatro semanas y el refuerzo seis meses de la última dosis. Polio lo ponemos a los dos, cuatro, seis, dieciocho y cinco, pero entre dosis y dosis pueden ser cuatro semanas y los refuerzos doce meses de acuerdo a PAI o seis meses de acuerdo a CDC. Influenza, dos dosis, cuatro semanas en primovacunación menores de nueve años. Sarampión, paperas y rubiola, acuérdense que la ponemos doce meses y cinco años, esto es un mini repaso del PAI, pero el intervalo mínimo es tan corto como cuatro semanas. Varicela nuevamente doce meses y cinco años, pero intervalo corto, tan corto como cuatro semanas o tres meses en menores de doce años de acuerdo a Pink Book. Hepatitis A usamos una dosis, fiebre amarilla usamos una dosis. DPT, fíjense lo interesante y es como completamos nuestras dosis, cierto, de dipteria pertusis tosferina. No lo hacemos con la pentavalente, sino a los 18 meses y cinco años con DPT, con un intervalo de un año entre esos dos refuerzos. Papiloma 06. Mensaje de esta diapositiva, como ya conocemos qué vacunas usamos en el PAI, ya conocemos el esquema, ya conocemos cuántas dosis, tenemos ahora que aprendernos el intervalo mínimo. Porque insisto, al niño de la varicela que llega con cinco años, no le digo hoy le pongo varicela y nos vemos mamá en cuatro años. No, voy y miro mi tabla y digo intervalo mínimo, mamá, vamos a actualizarlo lo más rápido posible y en cuatro semanas o en tres meses lo veo acá. Igual sarampión, paperas y rubiola. Muy bien. De tal forma que conocido el esquema, nos obsesionamos ahora con aprender intervalos mínimos. Y vamos a un siguiente punto y tiene que ver con vacunas combinadas y otro tipo de vacunas. Y esto es fundamental que miremos qué otras alternativas contamos o con qué otras alternativas contamos para la vacunación de los niños. Primer mensaje, el programa ampliado de inmunizaciones en Colombia es uno de los programas más completos a nivel, no digan latinoamericano, digan a nivel mundial. De todas maneras, debemos saber que existen otras vacunas con las que pudiéramos apoyarnos y seguramente o particularmente en algunos niños tendrán más utilidad. Y podemos comparar con este esquema de CDC. Y fíjense que qué diferencias tiene, tiene un refuerzo de hemófilus influenza en mayores de 12 meses que nosotros no tenemos. Por eso nos gusta mucho ese planteamiento del PAI de considerar usar a los 18 meses en vez de DPT sola hacer el refuerzo con pentavalente. Perfecto, nos gustaría mucho. Subrayo este hemófilus influenza porque nosotros no tenemos vacuna monovalente para hemófilus influenza. Es un problema. La forma de hacerlo será con pentavalente o hexavalente que ya veremos. Influenza tetravalente, tenerlo en cuenta. Recuerden que tenemos dos tipos de linajes, llamagata victoria, su circulación es impredecible, severidad de simular, particularmente en adolescentes, de tal forma que si es posible vacunar con tetravalente en términos de influenza, pues definitivamente puede conferir algún beneficio. Si circula el mismo linaje, no circula un linaje adicional, ambas serán exactamente iguales, pero insisto, es difícil de predecir. Tercera vacuna, meningo tetravalente, no la tenemos incluida como parte de la vacunación rutinaria, pero debemos saber que existe. Aquí no vamos a dedicarnos a hablar de estas vacunas porque sería otro escenario diferente, pero saber que existe. Neumo 13, PCB 13, saber la epidemiología cambiante que tenemos en Colombia y lo hemos visto recientemente, aumento del serotipo 19A y la importancia que tiene en términos de severidad y resistencia, particularmente este serotipo y de ahí lo importante que sería que consideremos agregar neumococo 13 a los esquemas de vacunación y esto es bien importante y bien interesante y es que empecemos a tener en mente las vacunas combinadas y las vacunas combinadas les traigo algunas de las con las que contamos y que usamos más frecuentemente, entonces fíjense que hay una hexavalente que tiene DPT, hepatitis B, polio inactivado, penta, otra que tiene DPT, polio inactivado y hepatitis B, otra que tiene sarampión, papera, rubiola y varicela. ¿Qué ventajas tienen las vacunas combinadas? Se imaginarán que son particularmente importantes, uno, en recién nacidos pretérminos, disminuir necesidad de pinchazos, pero también son particularmente útiles en actualización de esquemas de vacunación. Se imaginarán que disminuye considerablemente si por cada visita ahorramos dos, tres piquetes y estamos aumentando el número de inmunógenos o de patógenos frente a los cuales estamos protegiendo definitivamente hace parte de lo que llamamos modernización y optimización de los esquemas de vacunación. Así que primera parte podemos ponerle un chequeado y nuevamente sabemos diferencias entre viva e inactivada para los intervalos, sabemos con qué vacunas contamos, revisamos el PAI, revisamos intervalos mínimos y revisamos otras vacunas y vacunas combinadas. Así que ¿cómo actualizamos el PAI? ¿Qué debemos preguntarnos o el sistema, perdón, el carnet de vacunas? Todo va a girar en torno a algo fundamental y tiene que ver con la edad. ¿Sí? Y de acuerdo a la edad diremos ¿ok? ¿tiene PAI completo o incompleto? No PAI completo o incompleto y ustedes tendrán que ver esto, ¿ok? Porque puede que llegue un niño y dice no, mire, yo tengo meningococo, yo tengo influenza tetravalente, es para que ustedes digan, listo, me estoy enfrentando a un niño que tiene completo su esquema de vacunación. Ahora, ¿a qué nos vamos a enfrentar y seguramente a qué quiero que hagamos énfasis? ¿Tiene PAI completo? No, no tiene PAI completo, vamos a excluir situaciones especiales de esta presentación, lo hablaremos en otra seguramente, pero nos enfrentaremos al escenario de, doctor, el niño tiene el programa amplio de inmunizaciones de Colombia, su carnet lo tiene incompleto. De tal forma que centramos prácticamente todo nuestro análisis de qué debo ponerle basados o centrados nuevamente en la edad. ¿Listo? Y basado en la edad del niño me debo preguntar, primero, ¿qué debería tener para la edad? Entonces ustedes ya van pensando que yo ya domino el PAI, si tiene dos meses ¿qué debería tener? Si tiene cuatro ¿qué debería tener? Si tiene seis ¿qué debería tener? Ya lo vamos a ver. Dos, ¿qué vacunas tienen límite de aplicación para la edad? Porque si tiene cinco años de pronto yo digo, oiga, seguramente TBCG no necesita, seguramente rotavirus no necesita, seguramente neumocopo no lo necesita, seguramente hemófilos no lo necesita. Tres, ¿qué vacunas presentan algún tipo de modificación para la edad? Y cuando hablamos modificación, fíjense que estamos hablando de dosis, intervalo, esquema, presentación. De tal forma que todas las diapositivas son muy importantes, pero esta es realmente importante. Nuevamente, ¿qué debe tener? ¿qué sí? ¿qué no? ¿qué vacunas tendrán límite para la edad? ¿qué vacunas presentarán algún tipo de modificación para la edad? Incluido este tipo de modificación. Y empecemos ahora a resolver la segunda parte, cada punto por separado. Entonces, he construido esta tabla para que ustedes vean y pueden tenerla y yo la comparto si quieren, no hay problema, mejor dicho, para que uno se acuerde entonces, me llega un niño recién nacido y es fácil, ok, recién nacido, ¿qué tiene que ver? Tener BCG y hepatitis B. Listo. Ok, ¿un niño de dos meses qué debe tener? Un niño de dos meses y lo pueden ver a mano derecha, BCG, hepatitis B por dos, pentavalente por uno, polio por uno, rotavirus por uno, neumococo, ok, por uno. Listo. Me llega un niño de cuatro meses y yo mentalmente digo, listo, este niño qué debe tener, BCG, hepatitis B, ya no por dos, sino por tres, pentavalente ya no por uno, sino por dos, polio por dos, rotavirus por dos, neumococo por dos y así sucesivamente. Si a mí me preguntan y si yo estuviera arrancando en actualización de esquemas de vacunación, yo tendría esto laminado porque lo primero que yo debo hacer cuando me llega el niño es decir, ok, tiene cinco años, espéreme un segundito mamá y miro el que debe tener y si quieren vamos a 18 meses, qué debe tener un niño 18 meses, su dosis de BCG del nacimiento, su dosis de hepatitis B del nacimiento, ¿se acuerdan? Y luego tres dosis adicionales porque van incluidas en la pentavalente, miren, pentavalente tres dosis, poliosus cuatro dosis, rotavirus dos, neumococo tres porque tuvo dos, cuatro y doce, influenza dos porque tuvo seis y siete, sarampión, paperas y rubio la que tuvo la de los doce, varicela la de los doce, hepatitis B la de los doce, DPT recuerden el refuerzo de los 18 meses y fiebre amarilla el refuerzo de los 18 meses. Entonces, primera pregunta, cuando me llega el niño a los 18 meses, lo primero que yo digo es, bueno, ¿este niño qué debería tener? Si no se lo saben de memoria, se vale, igual lo pueden consultar y si no tienen esta tabla, ok, este niño debería tener esto, perfecto. Entonces, esa es la chulana y dice, listo, ya sé el que debería tener. Pero siguiente pregunta será, listo, tiene cinco años y esto es lo que debería tener. De esas vacunas que tengo ahí, ¿qué vacunas tendrían límite de aplicación para la edad? Entonces, tenemos que desglosar otro tipo de información referente a vacunas. Y tiene que ver con esto, de acuerdo a la edad, ¿qué debería aplicar o no? Y fíjense que no son muchísimas las vacunas que se modifican en términos de aplico o no aplico por la edad, pero estamos hablando particularmente, particularmente de rotavirus, BCG, hemófilus influenza y neumococo. Entonces, empieza uno a recordar y este también deben tener la laminada en los consultorios, rotavirus, edad mínima, seis meses, ok, yo entiendo, no tiene pierde, pero edad máxima de la primera, 15 semanas. Edad máxima la última dosis, recuerden 12 meses de acuerdo a PAI, ocho meses de acuerdo al CDC, es decir, si me llega un niño más allá de 12 meses, empiezo a responder mi pregunta, de acuerdo a la edad que no debe tener rotavirus, es una de ellas, ¿cierto? Listo. BCG, BCG recuerden que de acuerdo al PAI se aplica hasta los 12 meses o en población rural dispersa o indígena o desplazados o bueno, cada vez tenemos más factores de riesgo hasta los cinco años. De tal forma que si me llega un niño mayor de 12 meses que no cumple con alguna de estas características para ampliarlo hasta los cinco años, es posible que yo diga, ok, otra vacuna en la que respondo para la edad qué vacuna no debe tener, incluyo BCG. Hemophilus influenza PAI la indica hasta los 24 meses, pero básicamente porque no tenemos monovalentes, pero en términos generales hemophilus se aplica hasta los cinco años igual que neumococo. Entonces, con esto, quiero que vayamos chuleando la segunda pregunta. ¿De acuerdo a la edad qué vacunas debe, podría llegar a no requerir? ¿Listo? Y al revés, hay unas vacunas y siempre hablamos esto con los residentes. Oiga, yo tengo 45 años y no tengo ninguna vacuna, ¿tengo que tener hepatitis B? ¿Tengo que tener hepatitis B? ¿Yo tengo 45 años y no tengo DPT? ¿Tengo que tenerla? ¿Tengo que tenerla? ¿La polio tengo que tener? ¿La influenza tengo que tener? ¿La sarampión papel rubiola tengo que tener? ¿La varicela, hepatitis, meningo? ¿Sí? Entonces, nuevamente respondemos la primera pregunta. ¿Para la edad qué debería tener? Saquen su tablita laminada. Ya saben, todas estas. Ok, pero de esas, segunda pregunta, ¿qué vacunas por edad no debería tener? Y hacen el ejercicio rotavirus, BCG, hemófilos influenza neumococo y las otras que sí o sí debería tener. Perfecto. Así que, segundo punto, chequeado. Tercer punto, ¿qué vacunas presentan algún tipo de modificación para la edad? Sean términos de dosis, de intervalo, de esquema y de presentación. Y empezamos a ver algunas de esas particularidades. No logramos ver todas, pero algunas de esas. Y entonces, fíjense que pudiéramos hablar, ok, DPT. Y acuérdense que hablamos de DPT mayúsculas en términos de su carga antigénica en menores de siete años si TDAP o Bustrix o Adacel en mayores de siete o particularmente mayores de diez años, básicamente por disminución en la antigenicidad, por aumento de efectos adversos, el hecho de usar una con mayor carga antigénica en mayores de diez años. Sarampión, paperas y rubiola. Recuerden que hacía parte, y varicela, perdón, de las vacunas combinadas que consideramos una alternativa, una alternativa a estas de optimización del esquema de vacunación. Perfecto, yo la quiero usar, pero recuerden que esta la puedo usar hasta los trece años. De ahí en adelante lo usa de forma monovalente o sarampión, paperas, rubiola y varicela monovalente. O la dosis de influenza puede modificarse para algunas de las vacunas de influenza si es menor o mayor de treinta y seis meses. Y van a ver cómo DPT, pertet, neumococo, meningo, hemófilus, cambiará el número de dosis de acuerdo a la edad. Entonces, fíjense que llegando a este tercer punto hay unas que dijimos definitivamente hay que ponerse, pero ojo, porque hay unas que aunque tengo que ponerle tétanos, dipteria, pertusis, tengo que usar otro tipo de vacuna. Y por eso es que la pregunta decía, ojo, que por la edad modifiquen presentación, dosis, intervalo, esquema. Y miremos este ejemplo, ese es el que es realmente enredado y complejo aprenderse. Esto es CDC, miren como vacuna o no neumococo, es diferente si es a los dos a seis meses porque le pondrá tres y un refuerzo a los doce meses. Si es siete a doce meses le pondrá dos con un refuerzo a los doce meses. Si es doce a veintitrés, fíjense que ya le pone solo dos dosis y si es mayor de dos años solo una vacuna. Nuevamente, hace parte de las vacunas que se ponen si tiene menos de cinco años, pero miren cómo modifica el intervalo de aplicación. O mírenlo en el PAI, recuerden que en la tercera cuarta diapositiva les dije, miren la parte inferior porque es bien importante como el PAI plantea la actualización del esquema de vacunación. Esto es doce a veintitrés. Si tiene doce a veintitrés meses y va a actualizar el PAI en relación a neumococo, que es el ejemplo que estamos planteando, use dos dosis de neumococo con un intervalo de dos meses. Pero si tiene dos a cinco años, ya no use dos dosis de neumococo sino use una dosis de neumococo. Esto nuevamente para ejemplificar lo que deben responder en esta pregunta. Ok, la tiene, pero se va a modificar su presentación, su número de dosis, su esquema, etc. Así que teniendo estos elementos podemos decir que debemos ir ya de la teoría a la práctica. Y de la teoría a la práctica es plantear que tenemos un paciente masculino de dos años, veintiocho meses sin ninguna vacuna y le piden actualice el esquema de vacunación. Para los dos años ¿qué vacunas debería tener? ¿Qué vacunas debería tener? ¿Alguien me las puede recitar? De pronto se enreda uno, saquen su tabla laminada. Ok, a los 18 meses tiene que tener gráfico a la izquierda o a mano derecha. Ok, Bc, hepatitis B tiene cuatro, pentavalente tiene tres, polio va a tener cuatro para ese momento, rotavirus dos, neumococo va a tener tres, influenza va a tener, listo. Perfecto, primero, chequeado, póngamelo, checa eso. ¿Por edad qué vacunas podría no requerir? Entonces ustedes ya van a estar pensando, oiga, para dos años, ¿qué opinan? ¿Rotavirus sirve a los dos años se lo ponemos? No lo ponemos, lo mencionamos y dijimos que definitivamente primera dosis más allá de 14, seis días o menos de 15 semanas no lo ponemos. ¿BcG qué opinan? ¿Lo ponemos? No, acuérdense que PAI en Colombia pone BcG hasta los 12 meses o máximo hasta los cinco años si es indígena rural disperso o bueno, situaciones particulares. ¿Y qué opinan? ¿Van a poner neumo o van a poner hemófilos influenza? Sí van a poner neumo porque tiene menos de cinco años y hemófilos influenza ya mencionaremos el escenario. Entonces estas son para recordar las vacunas que debemos individualizar si requieren o no por edad de tal forma que identificamos descartando rotavirus BcG las vacunas que sí o sí debemos aplicar y ustedes ya tienen que estar pensando y si quieren vamos a la lista hepatitis B lo debemos aplicar sí, no pasa nada que uno tenga 40, 50, 60 años. Pentavalente ya veremos por qué hace parte de las vacunas que no podremos aplicar en mayores de 24 meses. ¿Polio debe aplicarse? Definitivamente sí. Rotavirus ya dijimos que no, neumo ya sabemos que se aplica pero con un esquema diferente. Influenza sí o sí se aplica, sarampión, paperas y rubiola sí o sí se aplica, varicela sabemos que sí o sí se aplica, estos hepatitis A, luego DPT y fiebre amarilla que sí o sí se aplica. Así que vamos al siguiente paso. Ya dijimos por edad qué vacunas podrían no requerir y recordémoslo, BCG y rotavirus. Ya dijimos por qué no, por edades máximas de aplicación, recomendaciones PAI. ¿Qué vacunas debería tener? Hepatitis B, DPT, hemófilos, influenza, polo inactivado, neumococo, influenza, sarampión, varicela, hepatitis A. Subrayo, hemófilos, influenza, porque recuerden que en Colombia no tenemos hemófilos, influenza monovalente. De tal forma, que este niño debería sí o sí tener hemófilos, pero nosotros solo la tenemos en dos tipos de vacunas. Pentavalente, ¿qué opinan? Ponemos sí o no pentavalente. Entonces, en términos generales, la vacuna pentavalente indicada en el PAI tiene indicación de uso por la casa farmacéutica hasta los dos años. Así que no sería una alternativa. Exavalentes, unas con estudios hasta los dos años, pero otras incluso hasta los cinco años. Entonces, fíjense que ahí es donde dice, ok, voy a actualizar este esquema de vacunación. Me parece interesante cuando hablamos de modernización y optimización de un esquema de vacunación, considerar hexavalente. ¿Qué ventajas voy a tener en este escenario? Fíjense que además estoy agregando hemófilos, influenza, estoy agregando polio inactivado, menos piquetes, cubro con hemófilos, influenza. ¿Es una alternativa? Pues será una alternativa. Y fíjense cómo estamos integrando lo que tenemos con lo que podemos agregarle a ese niño. Siguiente pregunta es, ¿qué vacunas presentan algún tipo de modificación para la edad? Y si quieren, vamos por partes. ¿Hepatitis B presenta modificación? No. Hepatitis B tenemos, deben ser en total tres dosis, nosotros ponemos una adicional porque se va con la pentavalente a los cuatro meses, pero acuérdense que puede ser entre 0, 1, 2 y 6 meses, pero no presenta modificación, DPT no. Hemófilos, influenza, sí puede presentar, recuerden, mayores de 12, de 2 años sería una dosis, igual que neumococo, que no me quedó, igual que neumococo. Acuérdense que neumococo es diferente si es menor de 12, mayor de 12, mayor de 24 meses el número de dosis que se aplican y en este caso que estamos hablando de un niño más de 24 meses estamos hablando de una única dosis de neumococo. Influenza, si no ha recibido dosis antes se modifican las dosis, no se modifican porque recuerden, influenza cuando es primo vacunación ponemos, en menores de 9 años ponemos dos dosis separadas de cuánto, cuatro semanas. Sarampión, paperas y rubiolas se modifica algo, ¿no? Son dos dosis, el intervalo mínimo son cuatro semanas. Varicelas son dos dosis, el intervalo mínimo son tres meses o cuatro semanas. Alguien pudiera decir, ok, yo lo vacuno y espero el refuerzo a los cinco años, ustedes individualizan, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es la situación de vulnerabilidad de ese niño? ¿Se va a ir? ¿No va a volver? ¿Es desplazado? ¿Yo puedo verlo en un mes porque tiene un control? Posiblemente diga, ¿sabe qué mamá? Prefiere actualizar de una vez este carnet de vacunación y yo me agarro de los intervalos mínimos. Hepatitis A, una dosis. ¿Listo? Y se pregunta uno, ¿utilizarían combinada? Ustedes lo deciden, miran adherencia, ¿es posible cubrirla? ¿Se puede argumentar? Pero el mensaje de esta presentación es cómo lo actualizo y cómo puedo echar mano de las diferentes alternativas o posibilidades que tengo en términos de vacunación. Acuérdense que hay una que es sarampión, papera, rubiola y varicela, que tiene algo particular en cuanto a edad, sí, mayor de 13 no la usamos, pero en este grupo pudiera ser interesante considerarla. Influenza tetravalente que lo mencionamos, meningococo, identifico, considero factores de riesgo, posibilidad de cubrirla si es posible y digo, ok, requiere un neumococo y es posible aplicarla, la indico. Y con todos estos elementos vamos terminando y es una pregunta que nos hacen frecuentemente, listo, ya usted me dijo qué debería tener, voy a tener estas 20, ya me dijo cuál sí, cuál no, listo, estas no, estas sí, ya me dijo cuáles se modifican por la edad, 2, 4, 6, no, aquí ya no es 2, 4, 6, o aquí la dosis es menor, etcétera. Pero cómo definir cuál es poner primero, cuántas al tiempo, alguna recomendación en particular, y esto no lo encuentran en los libros, pero es uno, ¿qué priorizo? ¿Qué deben tener en cuenta? Factores de riesgo, exposicionales, conductas de riesgo, grupo etario, perdón, grupo etario, y me explico, es diferente a un adolescente que tiene un esquema de vacunación incompleto, ¿cierto? Que tiene una vida sexual activa, que tiene consumo de sustancias, yo digo, oiga, este me preocupa muchísimo hepatitis B, me preocupa muchísimo meningococo, versus que me digan, oiga, es un niño de 6 meses, desnutrido, está en el pico de infecciones respiratorias, está en el pico de infecciones por encapsulados, entonces seguramente en ese escenario yo priorizo eso, a lo mejor no me preocupa tanto hepatitis B, si digo, ok, se vacunó al nacimiento, no se vacunó al nacimiento, pero digamos, de aquí en adelante me preocupa un poquito menos, y ojo, no estoy diciendo esto es para no ponérsela, sino para decir qué priorizo en esta primera vacunación, o van a ver cuando hablamos de pacientes oncológicos, aunque no estemos hablando de situaciones especiales, cómo priorizamos muchísimo los encapsulados, cómo priorizamos muchísimo influenza, y hablamos, ok, voy a ponerle neumococo, voy a intentar poner hemófilos influenza como lo logre o en los trasplantados, voy a poner influenza sí o sí, exposicionales, lo mismo, características, conductas de riesgo, grupo etario, como lo mencionamos. Siguiente pregunta, ¿hay límite? Miren, no hay límite. ¿Qué se ve en la práctica? Pone tres, cuatro, cinco, seis, sería un poquito traumático, se habla con los padres, se evalúa la posibilidad de estos escenarios, se evalúa la posibilidad de vacunas combinadas, separadas 1.5 centímetros mínimo, entre aplicación y aplicación, obviamente no misma jeringa, obviamente, pero fíjense que primer mensaje importante en relación a esto no hay límite, uno lo decide con los padres y me dice, oiga, le puse tres, le puse cuatro, listo, me parece lógico y usted va pensando cómo estructura su siguiente vacuna basado en la primera pregunta. Y ahora, precaución, uso simultáneo, entonces, fíjense que esto de precaución, uso simultáneo va en el mismo sentido de la pregunta anterior, pero tiene que ver con dos conceptos fundamentales y es que no hay contraindicación para administración simultánea a varias vacunas, pero ojo a esto, solo existen dos excepciones, en personas con asplenia funcional o anatómica, menactra no debe administrarse hasta al menos cuatro semanas después de que se haya administrado dosis de PCB 13, porque en este escenario puede haber algún tipo de interferencia inmunogénica, es decir, no ponemos meningo con menactra al tiempo, particularmente en asplenia funcional o anatómica, en este escenario se usaría si acaso o si acaso no, se recomendaría preferiblemente ni menrix o menveo con PCB 13 o si va a poner menactra espera cuatro o ocho semanas después de su aplicación. Y el siguiente escenario en el que también se describe alteración en términos de inmunogenicidad se describe el uso al tiempo de PCB 13 con neumo 23. No deben aplicarse al tiempo, se debe preferir aplicar de forma inicial PCB 13 y mínimo ocho semanas después aplicar neumo 23. Eso porque es importante para que no se angustien de, ay Dios mío, porque a veces nos preguntan a neumo, venga, le puse hepatitis A, ¿le puedo poner neumo? ¿Le puse hepatitis B, ¿le puedo poner hemofilos influenza? Entonces fíjense que no hay problema, las únicas interferencias entre comillas son estas dos que mencionamos, menactra con meningococo en asplenia anatómica funcional, se corrige usando o ni menrix o menveo o menactra después de cuatro o ocho semanas y el segundo escenario de interferencias neumo 13 con neumo 23 al tiempo, por lo que si van a hacer o requieren este esquema por factores de riesgo, inmunodeficiencia, etcétera, hacen neumo 13 y ocho semanas después neumo 23. De tal forma que terminamos actualizando un esquema de vacunación y el mensaje que quiero darles es fíjense que es deben o debemos completar un rompecabezas de forma ordenada, de forma secuencial, de forma estructurada. Para hacer un rompecabezas se necesitan todas las piezas, ¿sí? Y un pequeño y corto resumen de lo que mencionamos. Conocer y dominar el PAI. ¿Con qué vacunas contamos? Y tenemos que abrir la mente y PAI tremendo, excelente, pero ¿con qué alternativa si en este escenario no me sirve o si puedo optimizarlo? Recuerden conjugadas, recuerden importancia de ampliar nuestros serotipos en términos de neumococo, importancia de aumentar cobertura para ese otro linaje en influenza si es posible. Importancia de considerar el uso de meningococo siempre, sin duda que sea posible. Tres, intervalos mínimos. Los intervalos mínimos sí que son fundamentales como lo vimos para actualizar un esquema de vacunación. Resuelto lo que llamamos primera parte vamos a la segunda parte y nos preguntamos basados en la edad, ¿tiene un PAI completo o incompleto? Si es completo o incompleto, piensen para la edad de este niño que debería tener, saquen la tabla, la minen, la estoy exagerando, pero tenganla a la mano, ok, debería tener estas 15 vacunas. Luego van al siguiente componente de la edad, ok, para esa edad qué vacunas sí debería tener y cuáles no. Recuerden que las que pueda que llegue a no necesitar son BCG, rotavirus, neumococo y hemófilos y se preguntan, ok, esta sí la requiere, esta no. Luego van a la siguiente pregunta, estas vacunas, de estas vacunas que requiere, ¿cuáles se van a modificar? ¿Cuáles van a modificar su dosis, su presentación? Y hacen el ejercicio, ok, DPT mayúscula, sé que no la usan mayores de 7 años, sé que ahí usa Obustrix o Acel, que son TDAP. Así que responder una a una cada pregunta para lograr actualizar el esquema de vacunación es definitivamente fundamental. Así que, muchísimas gracias, espero que haya sido de utilidad y miren, nos obsesionan las vacunas, yo entiendo que nos encanta ver el aspergillus, boricol, nos fascina, ese de 8 bajos y es fundamental y buenísimo que lo sepamos o pueda que se llama estaquillero un taller de antibiograma de carbapenemazas y oiga, no vamos a hablar, ¿cuándo vamos a hablar de histoplasmosis? Eso es excelente, pero fíjense que vacunación es una realidad, es un problema e insisto, esto sí seríamos ser obsesivos, deberíamos ser obsesivos porque esto no es del infectólogo, esto es del vacunador, de la vacunadora, PAI, médico general, interno, residente, pediatra, así que muchísimas gracias, no sé si te dan alguna duda, alguna pregunta, podemos, podemos de pronto un par de preguntas o alguien si quiere hacer una, ¿por qué no se pone después de los 13 años aumento de reactogenicidad? ¿listo? Esa es la razón de SRPB, ¿listo? Básicamente. ¿Alguien tiene alguna duda, invitación, ponerlo en práctica, desatrasar esquemas de vacunación, no esperen a que infecto los vea, no, infecto saben que debería haber en vacunación y mientras, viendo si salen más preguntas, ni siquiera situaciones especiales, ¿quién debe vacunar un niño con cáncer, normal, común y corriente, un pediatra? Infecto es más, oiga, tiene un H y no sé si vacunarlo, la carga viral viene subiendo este sitio, ¿será que lo vacuno? Estamos bajando inmunosupresor, pero queda la duda, pero esto debe ser de cada uno de nosotros, de los que estamos viendo. El inserto en términos generales para Penta menciona ocho semanas, menciona ocho semanas, es bien importante que miren los insertos de todas las vacunas, porque pueda que haya una exavalente, por ejemplo, y les mencioné el escenario que describe hasta los 24 meses, pero otra que tiene estudios hasta los 5 años. Entonces, siempre vayan e intenten mirar los insertos. y